Alejandro Fernández volvió a dar de qué hablar luego de que sufriera una penosa caída durante su concierto en la Feria de León. Y es que en redes sociales circulan vídeos en donde se ve al potrillo durante su presentación. En el palenque del sábado pasado, el hijo de Vicente Fernández está de pie cantando, Mi gusto es, cerca de él. Tecladista cuando intenta sentarse y cae al piso. El intérprete mexicano fue auxiliado de inmediato y continuó con su show. Pero en redes sociales hubo algunos comentarios que lamentaron lo ocurrido con Fernández y aseguraron que se encontraba en estado de ebriedad. Horas después, Alejandro Fernández publicó en su cuenta de Twitter un gif con un texto en el que Dijo, ahora sí me fui de espaldas. Que buen medio tiempo del...